Dicen que soy un bohemio Que soy un perdido, que no tengo corazón Y esta vida en que yo vivo Entre copas y mujeres En el mundo en que yo vivo No se conoce el amor Dicen que vago sin rumbo Que no tengo nada, que no tengo honor Pero yo vivo mi vida Y a nadie le pido nada Que alguien crea que es mentira Que se lo pregunte a Dios Yo no soy tan indulgente Como me quieren hacer Se envidia de la gente Que no saben comprender No me importa lo que diga Pues mi honor yo mantendré Y hasta el fin de mi vida Como una fiera lo defenderé Es envidia de la gente Que no saben comprender Que yo no quiero más problemas en mi vida Oye, vete Y olvidate Y si acaso alguien te pregunta No le digas nunca que por tu vida yo pasé Es envidia de la gente Que no saben comprender No me saben comprender No me pueden entender Pero mi corazón a mi me ha dicho Que la envidia en mi nunca podrá ser Es envidia de la gente Que no saben comprender Llena de mentira y falsedad Esta vida Es envidia de la gente Que no saben comprender Cuando Dios nos diga Cuando Dios nos diga Que nos vayamos con él Pienso ser el primero en la tierra Que mi equipaje prepararé Es envidia de la gente Que no saben comprender Contesta Esta pregunta Que te voy a hacer Si todo en la vida Lo haces por amor O lo haces por interés Es envidia de la gente Que no saben comprender Y este se llama Eric Conversa Lo haces por interés Romano Amén Sal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.